Hola Perú Mi nombre es María Gabriela Noelia Tuyo Valeria Liliana Somos un grupo de 5 chicas que vinimos a conocer Perú Hicimos el camino del Inca por la jungla con Info Cusco La verdad que la pasamos muy bien Comimos un montón Disfrutamos todo el paisaje que es hermoso Y la recomendaríamos Y la verdad que nuestro ¿Qué? ¿Guién? Clever Clever Un espectáculo Mucha paciencia Vengan a Perú Conocer Perú Perú te llama